¿Eres bajito y siempre has soñado con aumentar algunos centímetros? Pues te muestro esta la cirugía que se llama alargamiento óseo. Aquí podemos observar cómo se utilizan equipamientos para poder ayudar en ese crecimiento y que sea el correcto. Se puede aumentar entre 4 a 15 centímetros, todo va a depender del paciente. Y se utiliza un fijador externo y eso vamos a ir cortando. En sí es como producir fracturas en el hueso. Y este proceso puede durar un año. Va a depender todo del paciente. ¿Lo harías? Házmelo saber.